Bienvenidos una vez más al programa Buscando la Tendencia. Hoy contamos con Enrique Martí, director general de CMC Markets España. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias. Y con Javier Flores, responsable del servicio de estudios y análisis de Asenberg. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Vamos a ver cómo nos depara el mercado. Estamos viendo muchísima volatilidad, movimientos muy erráticos y vamos a ver si somos capaces un poco de intentar adivinar qué puede pasar en las próximas semanas. Y vamos a empezar en el caso de nuestro IBEX. Enrique, ¿cómo ves nuestro selectivo? Quiero decir que, por lo menos en el corto plazo, parece que los 7.500, los famosos mínimos de septiembre, han aguantado. Se han frenado los 7.600. Digamos que se podría coger como filtro aguantado. Desde aquí estamos viendo un hueco el lunes que puede ser semanal. Estamos intentando luchar con la zona de los 8.200 puntos. En principio parecería un poco un pullback. ¿Nos fiamos? ¿Crees que podemos intentar aquí hacer un suelo más o menos sostenible o será un rebote para seguir cayendo? Pues yo creo que estamos en manos de los políticos, básicamente. Quizá desde un punto de vista técnico me gustaría empezar viendo qué hace el mercado americano, que todavía hoy sigue siendo fortaleza, si es que todavía queda alguna en el mercado. Y como podemos ver en los gráficos que gratuitamente damos en CMC Markets y vemos al Dow Jones en velas semanales, podemos afirmar sin dudar que desde marzo de 2009 el movimiento es claramente alcista. Tenemos un nivel clave en los 10.440 puntos, pero todavía hoy no podemos afirmar que hay una figura de vuelta, no lo estamos viendo en velas semanales. Muy distinto es que pongamos un zoom a las velas diarias del Dow y ahí sí que tenemos una primera atisbo de figura de vuelta, básicamente con la ruptura que hubo el 21 de noviembre de este nivel de los 11.630, 32 puntos, que era un soporte fundamental que se había creado a finales de agosto. Hay una gran vela negra que cae el 21 de noviembre, se traspasan medias móviles de 30, que para nosotros son bastante sintomáticas, incluso en el MACD hay una señal de venta muy clara. Por tanto, si vamos ahora a ver los gráficos del IBE semanal, como bien decías antes, José María, está canalizado. Está canalizado desde hace meses y ese canal nos daría un soporte en torno a los 7.280 puntos. ¿Qué está haciendo hoy en velas diarias el IBEX? Pues está aguantando en el soporte de los 7.628 puntos. Es cierto que nos ha dejado un gap alcista hace un par de días con niveles en los 7.871 aproximadamente y yo creo que habrá que estar muy atentos a qué hacen los bancos. Ha habido un rebote en el sectorial bancario desde mínimos de marzo e incluso la noticia de la rebaja en la calificación de SP de 37 instituciones financieras, incluyendo BVA y Santander, no lo ha hecho, no lo ha perjudicado. Esto es definitivo. Estamos viendo una corrección sostenible hasta Navidades. Depende básicamente de los políticos. Si avanzamos en las medidas del FMI de la Unión Europea, yo creo que hay posibilidades de que sea un soporte realmente estable. Javier, sobre nuestro selectivo. ¿Qué le dice más o menos su ratio? ¿Nos parece barato lanzarnos a la piscina o mejor no queda? Yo creo que cualquiera que quiera invertir en acciones españolas, ya sea a través de índices, propio IBEX o directamente yendo a mercado, no puede nunca perder de vista la foto internacional o qué hay detrás. Pensamos que es razonable aprovechar las correcciones actuales, incluso una vuelta que pueda haber a los mínimos que hemos visto este año, para acumular posiciones y abrir estrategia alcista, siempre y cuando haya tres preguntas a las que sigamos respondiendo en el mismo sentido. Esto es, Estados Unidos no entra en recesión, los países emergentes siguen creciendo, aunque sea a un menor ritmo, y el euro no salta por los aires. Mientras estas tres preguntas sigan en esta situación, pensamos que cualquier corrección debe ser aprovechada para esa parte de cartera en renta variable, acumular posiciones alcistas. Pensamos que hay más elementos para pensar que el riesgo es de escape al alza, brusco escape al alza, que brusca rotura a la baja. Es decir, que vemos un ratio de rentabilidad-riesgo mejor en la posición alcista en niveles actuales que en una posición bajista. Asumiendo, lógicamente, que esa parte de renta variable, directamente ahí expuesta, pues tiene un riesgo elevado indiscutiblemente. Somos optimistas, a pesar de que en el corto plazo veamos un poco de confusión, pero si nos distanciamos y sacamos todo ese ruido que vemos en el día a día, pensamos que hay elementos para pensar que estamos en un buen momento de compra, aunque esperamos todavía vueltas a niveles próximos a los mínimos que ya hemos visto este año, donde acumularíamos nuevamente. Muy bien, volviendo un poco al euro, como comenta Javier, yo mi duda, y es una pregunta que os quería plantear un poco a los dos, tanto que se habla de Europa, de la crisis de deuda, de la crisis incluso ya total de credibilidad de nuestros políticos, ¿cómo es que el euro está ahí aguantando estoicamente, por así decirlo? Porque estamos entre una zona de 1,30, 1,40, llevamos así meses y meses y meses la que está cayendo, y el euro está, de momento, aguantando. Sí, sí, no deja de tener sentido lo que dices, José María. Técnicamente, en el gráfico semanal, vemos que sí que hay figura de vuelta, y que sí que hay la ruptura de ese nivel clave de los 1,39,7 y 1,40, que está actuando ahora de resistencia, pues es importante. Y tenemos un nivel en 1,31,5 como primera referencia, y 1,30 como corrección del 61,8 de Fibonacci, de todo el alza de junio de 2010 a mayo de 2011. ¿Por qué no tenemos el euro dólar en 1,25? Pues yo creo que, y quizá Javier lo ahonde en eso, es que el panorama de Estados Unidos tampoco es claro. El panorama de la gobernanza europea no es mucho peor que los problemas del Congreso americano con republicanos y demócratas no poniéndose de acuerdo en el techo de gasto. El último fiasco del supercomité de la semana pasada da prueba de ello. Sin embargo, yo creo que hay razones poderosas para pensar que en el medio a largo plazo el nivel deberían ser esos 1,25. ¿Por qué? Primero, porque Estados Unidos tiene mucha más flexibilidad. Al final es un país con dos partidos para ponerse de acuerdo en algo que debería llegar, que es el control al déficit presupuestario. Y luego, pues la Reserva Federal es un organismo más flexible, más independiente para tomar decisiones que los 17 Estados miembros de la Unión. Javier, ¿crees que entonces el hecho de que el euro aguante también es porque el dólar está también hecho unas zorros? Bueno, yo creo que totalmente de acuerdo en que la tendencia ha cambiado hace poquito además, hace unos meses. Pensábamos que podríamos llegar a ver niveles encima incluso de 1,50, pero hay tres elementos que nos están marcando los flujos de capital en este tema de divisas. Situación económica de las dos zonas, Estados Unidos y Europa. Situación de riesgo global, el termómetro del riesgo y la evolución de la crisis europea, que sorprendentemente no ha afectado a corto plazo, pero ahí está. ¿Cómo están las economías en Estados Unidos y en Europa? En Estados Unidos, aunque ha habido temores, esperamos que lo que veamos hacia final de año sea sin embargo una aceleración de su economía y unos datos macro que cada vez más vayan alejando ese miedo a una recaída en recesión. En Europa tenemos todo lo contrario, una situación en la que la mancha de aceite se extiende y aquellos que parecían inmunes, ya ni siquiera Francia, Alemania, se ven afectados en sus propias cifras económicas. Entonces, hay un segundo punto que es la política monetaria. Con el cambio de dirección en el Banco Central Europeo y la situación de la crisis europea, hay una presión cada vez mayor en el Banco Central Europeo para ser más activo al estilo que viene siendo la FED en Estados Unidos. Cada vez más esto va cayendo y se espera que antes o después vaya a haber una, ya sea formalmente o a través de otros instrumentos, préstamos a FED, etc. Vaya a haber una mayor presencia del Banco Central Europeo inyectando liquidez al sistema. Esto debilita al euro y es lo que pensamos que ha influido decisivamente en cambiar radicalmente esta tendencia de medio plazo. Con estos elementos sí que estaríamos pensando, al margen de rebortes y pullbacks en el corto plazo, que en el medio plazo estemos viendo niveles por debajo de 1,33, eso ya lo vamos a ver en estas semanas, al largo estaríamos en un nivel de equilibrio, una paridad de poder adquisitivo en torno a 1,20, y para marzo podríamos pensar, y es el objetivo que hemos marcado, niveles 1,25, 1,20. Es decir, sí esa tendencia, lógicamente con la volatilidad que en el corto plazo nos va a dar la agenda política, pero es un tema que se debería tener en cuenta por parte de los inversores a efectos de cubrir las carteras según en qué divisa la tengan, incluso para operar, existen productos que permiten operar directamente en divisa y tratar de sacar ese tipo de rentabilidades. Lo cierto es que gran parte de la crisis actual europea, yo casi me atrevería a decir que la mitad es total falta de credibilidad hacia los políticos, no lo sé Enrique, si hubiera una variable de todas las que conocemos todos los días en los medios sobre si emitir eurobonos, sobre si el BC podrá comprar deuda de forma ilimitada, porque un día conocemos una cosa y el día siguiente se desdicen, ¿no? ¿Cuál crees que es la variable que tú crees que podría ser el punto de inflexión, el catalizador para de verdad decir, bueno, se acabó, a partir de aquí no caemos más? Bueno, yo creo que los eurobonos, ¿no? Porque en realidad la compra de deuda por parte del BCS está logrando vía Fondo Monetario Internacional, hemos circunvalado el Tratado de Maastricht y por ahí le hemos colado un gol a Europa, ¿no? Así que yo creo que los bonos, yo creo que además algo que era casi imposible de plantear por parte de Alemania o de discutir o de aceptar, en los últimos días está tomando más cuerpo, incluso la opinión pública empieza a estar más a favor, el partido de Ángela Merkel también empieza a valorarlo. Y Javier, ¿cuál cree usted que es, cuál puede ser el detonante? Bueno, nosotros lo que pensamos es que, aunque ha habido numerosas ideas y planteamientos que individualmente, incluso durante unos días nos han dado alegrías, falta poner todo eso en conjunto y que realmente lo que se discuta sea una solución global. Se ha hablado mucho de recorte de gasto, de austeridad, de cuentas públicas, de competitividad, de primas de riesgo, liquidez, solvencia. Pensamos que hay que acotar esos problemas y tratarlos en su conjunto. Es decir, hay un problema de solvencia en algunos países, en otros hay un problema de liquidez, en muchos de ellos hay un problema de crecimiento y en casi todos. Además, hay un problema de sostenibilidad de las cuentas públicas. Esas cuatro patas del problema deberían ser integradas. La cuestión de la liquidez debería ser resuelta con una intervención muy activa por parte del BCE. El BCE no debería estar en temas de solvencia, no es submetido, sino de liquidez. La solvencia debería venir garantizada por el Fondo de Estabilidad una vez esté en marcha y tenga el capital suficiente, y el apalancamiento para poder llevarlo a cabo. Es decir, en ese reparto de tareas, el Fondo de Estabilidad debería estar garantizando incluso emisiones de países con problemas, incluso ayudando a la banca en esos países con dificultades, pero por cuestiones de solvencia. Mientras que el BCE no debería estar dando liquidez y asegurando que no va a haber esos estrangulamientos, esos cuellos de botella cuando el mercado se mantiene cerrado para algunos países, en el caso, por ejemplo, ahora de España o de Italia. Pero esto no nos sirve de nada si no tenemos también en mente el crecimiento. Estamos recortando, hablando de reformas estructurales, que van a tener un efecto muy positivo, pero en el largo plazo. Hasta que eso llegue, tenemos que tener resuelta la liquidez, estamos trabajando en la solvencia, pero también en el crecimiento, para que esa situación sea sostenible en el tiempo. Ahí también tiene que intervenir el BCE con más bajadas de tipos. Entonces, pensamos que cuando veamos un discurso en el cual se tenga en conjunto todo sobre la mesa, será la señal positiva de todo este tema. Y ya para terminar y brevemente, Enrique, llegados a este punto de mercado, ¿cuáles son sus apuestas? ¿Qué hacemos? Si hay algo interesante. Hombre, yo creo que hemos dejado entrever que sí que hay oportunidades para hacer trading en divisas. ¿Me vais a permitir que reconozca que no sé qué va a hacer el mercado en el medio y largo plazo? No tengo ni idea. Pero, por ejemplo, en contratos por diferencias, que es lo que ofrecemos una compañía como la nuestra, CMC Markets, creo que sí hay herramientas y hay instrumentos como para aprovechar desde un punto de vista de trading, que tiene sus riesgos, pero también tiene sus ventajas para el que sabe trabajar en estos entornos de volatilidad. Sí que hay oportunidades. La divisa, por ejemplo. Hay debilidad del euro con moneda de refugio, como no solo el dólar, pero sobre todo el franco suizo, el yen japonés. El petróleo está aguantando bien, tenemos las clásicas materias primas de metales como la plata y el oro. Y luego, como ha apuntado Javier y yo mismo, es cierto que el crecimiento es tan entredicho, pero me sigue gustando más Estados Unidos para invertir que Europa. Entonces, en renta variable americana hay oportunidades, y también en Australia, en Asia, en fin. Por ahí, creo que pueden venir las oportunidades, sobre todo en el corto plazo, con stops, con control de riesgo y mucha responsabilidad. Y Javier, ¿sus apuestas? Pues bueno, por ser quizá un poco más concreto y bajar a tierra, que seguro que quienes nos están viendo es lo que esperan, creo que hay oportunidades muy concretas, también en función del calendario y plazos en los que cada uno invierta. Obviamente con CFD se puede operar muy cómodamente en muchos ámbitos. En divisas, en el medio plazo, trataremos de aprovechar cualquier repunte alcista para abrir posiciones cortas, es decir, a la contra, contra el euro, pues con estos objetivos. En el caso de materias primas, que ha comentado Enrique también, hay ahora mismo un spread muy interesante entre el Brent y el West Texas. Se podría trabajar, apostar por un estrechamiento de este spread, que ya apunta que debería ir en esa dirección, o incluso sobre el propio West Texas, también con CFD se puede invertir cómodamente. Y podemos aprovechar un pullback que ahora se está dando, la vuelta a los 100 dólares, después de haber roto esa barrera tan significativa, y marcarnos un objetivo en los 105 que pensamos que lo tocará. Y al margen de eso, y ya en renta variable quizá más cercana, lo que hemos comentado, aprovecharíamos estos recortes en general en renta variable para abrir estrategias alcistas. Eso sí, trataríamos ahora mismo, en el momento en el que estamos de ciclo de mercado, de aprovechar más valores de gran capitalización, por el momento en el que están de movimiento, que los de pequeña y mediana, que ya les llegará su turno en una segunda. Sí, son grandes más atrasados. Efectivamente. Muy bien, pues aquí terminamos el programa. Esperamos haberles servido de ayuda. Y muchas gracias, Enrique. A vosotros. Muchas gracias, Javier. Un placer. Y hasta la próxima. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias.